Durante el fin de semana, la casa del actor realizó su tradicional posada con la presentación de varios cantantes, pero la directora, Mati Buitrón, no pudo asistir por problemas de salud. Mamá, saben ustedes que usa oxígeno durante, hace no sé cuántos años, mañana, tarde, noche, mediodía, y simplemente por fumar, nada más se los digo, guárdenlo en su mente, en su memoria, y hagan conciencia, hagan conciencia que la vida se cobra cosas que nos pasa factura, caray, y a mi mamá pues se la pasó. Platicó sobre la polémica que una vez más envuelve a su madre, pues la administración de Jesús Ochoa tiene intenciones de quitarle la casa del actor. Mira, la verdad es que siempre que cambian de directivos pasa lo mismo, siempre quieren la casa del actor, la casa del actor es una casa que se mantiene, que está muy bien, que tiene dinero, más allá de poder agredir a mi mamá, de poderla lastimar, de ofender, de molestarla, pues yo creo que si son compañeros deberían de agradecerle por tantos años que ha sacado adelante a tantos de sus compañeros, y que hoy por hoy muchos de sus compañeros viven de una manera muy digna. Yo de verdad yo creo que van a recapacitar y van a agradecerle realmente toda esa labor y todo ese trabajo que ha hecho ella sin cobrar un peso durante años. Le duele lo que le quieren hacer sus compañeros al arrebatarle esta casa, pues no valoran el trabajo que su madre ha hecho durante años. Bueno, sí, triste de repente, claro que sí, sí, claro que sí, le duele la estima, pues es un ser humano, pero ella es más fuerte que eso, ¿por qué? Porque su meta, su meta es que esta casa cada vez esté mejor y lo logra, porque la verdad es que quieran o no, la historia ya está escrita, y ya mi mamá ya la escribió, ya le hicieron auditorías, Lili Aragón le hizo 50 auditorías, ya salió que mi mamá está limpia de pena y culpa de todo, o sea, le digo a mamá, mamá, eres una mujer afortunada, o sea, de verdad, entonces a quien le guste y a quien no le guste, esto ya es historia, y mi mamá ya pasa la historia sacando esta casa adelante. Opinó que la vida de la gaviota puede ser un proyecto televisivo muy interesante, obvio sin querer meterse en pleitos. Pues yo creo que puede ser muy interesante, sinceramente, si la manejan bien y ella dice todo lo que puede decir, pues la verdad que puede ser súper interesante para mucha gente. Ahora sí ya tiene una fecha tentativa para el estreno de la serie Silvia Pinal. La verdad es que es la primera vez que me dan una fecha, pero también ha sido como por abajo del agua, no creas que así como muy oficialmente no, pero yo también oí que estaba como para marzo, yo pienso que el año que entra está, sé que hay mucha gente interesada en la serie que ya han visto en los subfronts y todo eso, y te digo la verdad, ojalá y ustedes también lo disfruten tal, y como yo disfruté el grabarlo, el editarlo, la musicalización, tiene música original, está musicalizada como una película. Con imágenes de Jorge Alonso para La Cuchara, Rodrigo Montiel.